¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, pues un audio más acerca del tema de la renovación de Ramos, porque ayer se pasaba Eduardo Dinda por el chiringuito y comentaba algo que en mi opinión es bastante importante en cuanto a la renovación y que parece que viene precisamente dado porque las posturas no están tan cercanas como se había venido vendiendo en las últimas semanas. Pero antes de ello, ya sabéis que por supuesto me podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram, tenéis en la descripción pues todos los links y por supuesto también, si queréis la camiseta de vuestro equipo favorito que es el Real Madrid por supuesto, con un porcentaje de descuento muy interesante y con un montón de regalos, es decir, si compráis un chándal os regalan una camiseta, si compréis dos camisetas os regalan otra gratis, no sé qué, con todo tipo de descuentos, ya sabéis en la descripción también tenéis el link y por supuesto tenéis que ir comprando ya y metiendo mi código por supuesto para conseguir ese descuento. Bueno, el tema de Florentino y Ramos, ¿qué ocurre? Pues muy sencillo, que parece que ambos dos, ambas partes, han quedado en verse justo antes de Semana Santa que es apenas semana y media lo que queda, porque ya sabéis que la oferta de renovación del Real Madrid a Sergio Ramos expira el próximo día 31 de marzo y antes de esa fecha quieren tener una respuesta del jugador para poder planificar evidentemente la temporada que viene. Lógicamente no es lo mismo planificarla con Ramos que sin Ramos. A mí me parece una noticia positiva en el sentido de que ya por lo menos avistamos en el horizonte un final a toda esta porquería de drama, que es lamentable, lamentable hasta donde se ha ido todo este tema, pero en cualquier caso es buena noticia en el sentido de que ojalá por fin se acabe todo esto. Es lo que comenta Eduardo Inda, al parecer, como ya os he comentado en el vídeo anterior, Ramos sigue escuchando ofertas, sigue abierto a lo que le pueda venir y parece que el Real Madrid va a jugar el papel de madre diciendo, bueno, vale, pues si acaso no te llega la oferta que tú estás esperando o que deseas, pues nada, pues vende para acá, quédate aquí en el Real Madrid y listo y sin problema. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y nada más. Amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad donde queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J Futuram fan.